En el marco del cumplimiento de nuestro plan de desarrollo, contemplamos preservar y valorar las tradiciones. Y hoy queremos hacer un reconocimiento importante a la calle 10 con carrera 13 del barrio El Carmen, el cual ya por más de 20 años siguen con la tradición de organizar y de decorar sus calles para traer alegría a propios visitantes y donde los niños se recrean y sienten la magia de la Navidad. Bueno, esta tradición la venimos haciendo aproximadamente como unos 20 años. Cada quien ponía su arbolito y iluminaba su frente de su casa. Bueno, es gratificante la verdad para todos porque nos sentamos en las puertas, cuando las personas pasan en sus motos a tomarse fotos, o sea, se siente chévere y que también pasen a sus niños por esta calle. Los niños cuando pasan, pasan llenos de alegría, riéndose, y pues es gratificante todo eso. En el día de hoy los estamos invitando a toda la comunidad a que valoren nuestro esfuerzo con este alumbrado navideño que les ofrecemos. Y también los estamos motivando para que no solamente sea esta calle la que esté iluminada el próximo año, sino que también contemos con otras calles para que así nuestra familia, y a nuestros hijos, nuestros visitantes, disfruten de esta Navidad. El barrio Alcármen les desea una... ¡Feliz Navidad! Alcá, robo ganador.